Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con la gente de Vivo. No tenemos a un representante, sino a dos. Ellos se van a presentar y nos van a contar qué hacen en la compañía. Hola a todos. Felipe, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Yo soy Paula Parra, la Coordinadora de Relaciones Públicas y Asuntos de Gobierno en Vivo. Estamos muy felices y emocionados de estar en este espacio contigo. Perfecto. ¿Y Juan nos puede contar qué hace? Sí, bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Juan Camilo Belandia. Soy el gerente de Canal Retail. Digamos, más específicamente yendo hacia qué me dedico, pues es como a tratar de activar la marca en todos los canales y poder promover las ventas a través de los canales de distribución con los que contamos nosotros. Bueno, en los últimos meses hemos visto que ha llegado a Colombia muchas, pero muchas compañías de ese top 10 de los que más smartphones venden en el mundo. Entonces, lo primero que me gustaría que nos cuenten a mí y a los amigos de Techcetera es ¿por qué Colombia como primer país en Latinoamérica? Bueno, claro que sí. Digamos que esta fue una decisión que pensamos muchísimo, una decisión estratégica que nos tomó mucho tiempo tomar. Tuvimos en cuenta varias variables. La primera es que Colombia es el tercer mercado de consumo más grande de la región. Es un mercado con una población bastante robusta y muy llamativa. Y además es un mercado que tiene una estabilidad macroeconómica bastante interesante que se ha mantenido en los últimos años. Entonces, eso nos llamó muchísimo la atención. Adicionalmente, es un país que está localizado muy bien geográficamente. Está en todo el centro de las Américas. Entonces, en términos logísticos, facilita mucho las cosas para nosotros, para traer todos nuestros dispositivos. Y finalmente, Colombia es el mercado en el que el 70% de la población utiliza telefonía móvil. Entonces, identificamos esta tendencia de consumo muy orientada hacia nuestro core de negocio, que nos llamó muchísimo la atención. Y por eso tomamos la decisión de iniciar nuestra aventura por América Latina a través de Colombia específicamente. Y traemos grandes expectativas de lo que vamos a hacer acá en el país. ¿Qué país sigue después de Colombia si todo va como ustedes esperan? Si todo va como lo tenemos planeado, esperamos poder abrir Chile este mismo año para el cuarto trimestre. Y después, bueno, empezarnos a mover en nuestra expansión por América Latina, que la verdad está proyectada para cubrir todos los mercados. Pero nuestro siguiente paso es Chile. Ok. ¿Y cuál es la apuesta de la marca? ¿A qué quiere llegar vivo en Latinoamérica? Pues nuestro objetivo es un poco llevar nuestro espíritu de marca tal como lo hemos hecho en los otros mercados que hemos incursionado. En este momento nosotros tenemos presencia comercial activa solamente en Asia, pero somos una marca que nos caracterizamos por ser desde el inicio muy disruptiva y diferente. Nosotros le apostamos completamente a tener un factor sorpresa en todo lo que hacemos, tanto en nuestros productos y servicios como en las experiencias que les damos a nuestros clientes. Entonces tenemos una apuesta por llegar al mercado latinoamericano como una opción distinta, disruptiva, sorprendente, y realmente a dinamizar la oferta del mercado, a darle nuevas opciones a los consumidores para que tengan más diversidad de donde escoger a la hora de comprar un teléfono móvil. Bueno, cuando yo como consumidor llego a una tienda, ¿cierto? Y veo esa oferta tan grande, ¿cuál vendría siendo el diferencial de vivo como marca? Bueno, en primer lugar, yo creo que nuestro diferencial es el tema de la innovación. Somos una compañía que le apuesta completamente a ser innovadores. De hecho, el 80% de nuestros empleados trabajan en investigación y desarrollo y tenemos nueve centros de investigación y desarrollo en el mundo en los que definitivamente nos comprometemos por liderar la agenda de investigación en temas tecnológicos. Entonces, nuestros dispositivos tienen en sí mismos una, digamos, calidad y una cantidad de innovación súper importante que se muestran como un factor diferencial a la hora de escoger nuestros productos. Creo que definitivamente nuestra apuesta por la innovación es algo que nos hace completamente diferentes y que nos permite realmente ser y dar opciones sorprendentes al mercado. Bueno, y otra de las cosas que el usuario premedio siempre ve es el precio. ¿Cómo ustedes están a nivel de precio versus la competencia? Bueno, Felipe, igual me gustaría complementar lo que decía Paula. Nosotros, aparte de todo este plan de innovación que mencionaba Paula, pues realmente también venimos con una propuesta ingresando al país como una nueva oferta en el mercado, lo cual estuvimos viendo y normalmente en el mercado colombiano la oferta se enfocaba muy en tres grandes jugadores y definitivamente ya llega el momento donde el mercado común empieza a buscar más, a buscar otras opciones y no simplemente limitarse a esto. Nosotros en este momento venimos con una propuesta con dos teléfonos de gama media, los cuales ya lanzamos hace poco más de un mes, ya los encuentras en el mercado. Son dos teléfonos, el Y50, del cual de pronto hablamos un poco más a fondo más adelante, que está por encima de la franja del IVA, recordemos que está por los 782 mil pesos arriba y luego tenemos otro jugador que es el Y30, que está por debajo de esa franja. Sí, los dos teléfonos pues se encuentran, como te decía, en una gama muy competida, que es esa gama media, donde hoy en día se concentra la mayor participación de oferta en esta categoría, pero pues venimos con teléfonos con muy buena configuración y con una propuesta muy, muy interesante pues para Colombia. Bueno, a la mayoría de los consumidores les parece interesante las nuevas marcas, pero a la vez los asusta un poco el tema de la garantía. O sea, yo sé que ustedes tienen una tienda ahorita en la carrera 11,98 en Bogotá, ¿cierto? Pero, ¿cómo funciona la garantía para esos usuarios que no están en Bogotá? Bueno, digamos que en temas de garantía, generalmente lo manejamos a través de nuestros canales comerciales, siendo nosotros el soporte directo como marca, ¿sí? Dentro de nuestra tienda, como lo dices tú, nuestra tienda de marca, que es una tienda de soporte técnico, la primera que tenemos en Colombia, con lo cual pues arrancamos nuestro proceso de comercialización de marca, pues ya con una tienda, contamos con un call center y con un equipo el cual presta ese soporte. Igualmente, en términos de dar ese apoyo a quienes compran por fuera, digamos, de las ciudades principales, siempre hay un sistema logístico en el cual pues se hace la recuperación de esos teléfonos o las personas tienen la misma posibilidad de ir y hacer la entrega del teléfono donde lo compraron, ¿sí? Si ha sido también por canales de e-commerce, también existen los procesos donde se les puede ir a recoger el teléfono o se les da un punto donde la gente puede ir a entregarlo y, bueno, y ahí se inicia como todo ese proceso de servicio técnico. Pero realmente, este es un punto bastante importante del cual la marca a nivel global se ha preocupado mucho en siempre contar con ese soporte técnico que es tan importante para poder justamente lo que tú dices, dar esa confianza al usuario. Ok. ¿Y la garantía es de un año o de cuántos meses? Así es. La garantía es de un año. Por ahora en los teléfonos que contamos es por un año. Ok. Ahorita hemos visto que han llegado el Y30 y el Y50. Pero al ver la página de vivo a nivel global, ustedes tienen más productos. Tienen de la serie B, de la serie Y, de la serie X, de la serie S, de la serie Next. ¿Nos podrían hablar un poco de esas series y sobre cuál es la expectativa de que lleguen a Colombia? Claro que sí, Felipe. Pues nosotros, bueno, retomando lo que te decía, acabamos de entrar con dos productos que están en el segmento medio, pero hacia adelante entendemos que para poder fortalecernos como marca debemos cubrir esos diferentes segmentos. Hacia adelante tenemos proyectado incluir un modelo que está por debajo de esos precios de referencia que te acabo de dar y luego uno que viene ya en un segmento más alto. Sin embargo, cuando hablo de un segmento más alto, no necesariamente estamos entrando a competir en ese segmento por encima de los 4 millones, sino un poco más abajo con teléfonos de muy, muy buena configuración, con muy buenas innovaciones. Vale la pena mencionar también que adicional a toda esta configuración, también tenemos unos diseños bastante llamativos. Entonces, definitivamente sí, en el corto y mediano plazo, nosotros dentro de nuestra propuesta de marca, vamos a cubrir esos diferentes segmentos que existen actualmente en el mercado con esas referencias que tú mencionas. La serie B, por ejemplo, es una serie que vamos a lanzar más adelante. Mantente robustezaremos un poco más esta serie Y, que es tan importante, en diferentes segmentos de precio. Ok. ¿Cuál es el perfil de usuario o de comprador de Vivo? Nosotros somos una compañía que le hablamos en el mundo a las personas jóvenes, dinámicas, nos sentimos identificados con este, digamos, perfil de consumidor de personas entre los 18 y los 36 años más o menos, jóvenes universitarios, personas que están iniciando su carrera profesional, que les gusta mucho estar a la moda, que se interesan mucho por la tecnología, por tener dispositivos que realmente satisfagan sus necesidades, que sean de muy alta calidad y que respondan de manera muy efectiva con el día a día y con las cosas que hacen en la cotidianidad. Entonces, nos gusta dirigirnos muchísimo a ese segmento de mercado porque creemos que como marca logramos identificarnos con ellos al ser una marca joven, dinámica, fresca, al buscar todo el tiempo lo sorprendente. Pero acá en Colombia nuestro objetivo, obviamente, es que nos conozcan todos y que sepan qué es lo que hacemos, desde hace cuánto lo hacemos, conozcan nuestra calidad y se atrevan a descubrir lo sorprendente con nosotros. Entonces, en el mundo le hablamos a personas de 18 a 36 años y en Colombia claramente también lo vamos a hacer, pero vamos a tener una comunicación mucho más abierta para que todo el mundo nos conozca en esta primera etapa. ¿Cuántos usuarios tienen a nivel mundial aproximadamente? 300 millones de usuarios. 300 millones. ¿Y a cuántos quieren llegar, por ejemplo, al cerrar el año? Pues no tenemos esa cifra todavía tan clara para compartirla. Lo que sí sabemos es que el año 2020 es un año clave para nosotros como marca porque es el año de la internacionalización en el que tenemos metas muy ambiciosas de abrir el mercado europeo y el latinoamericano. Entonces, digamos, con esa apertura que queremos lograr, pues esperamos poder mejorar nuestra participación global, subir un poquito en el escalafón en el que estamos en este momento, abriendo esos nuevos mercados y apalancados en la buena labor que hemos tenido hasta el momento en el mercado asiático. Bueno, tradicionalmente para los usuarios de Android, el tema de las actualizaciones es todo un vía cruces, ¿cierto? ¿Cómo se va a manejar, por ejemplo, en el ecosistema de vivo con esa capa de personalización que tienen que se llama Funtouch? ¿Ayuda? ¿Afecta? ¿Cómo deberían verla los usuarios? Bueno, realmente, antes de ir directamente a la pregunta, sí es importante mencionar que nosotros, pues vivo, contamos con todos los servicios de Google, lo cual es bastante importante. Tenemos un... Los teléfonos vienen ya configurados con ese Android 10 y si nos ponemos de pronto a mirar esta capa de personalización que es propia nuestra, viene también con un Android un poco más puro, ¿sí? Entonces, digamos, en términos de uso y de funcionalidad para los usuarios actuales de Android, realmente no van a sentir como un cambio, pues, por esa misma razón, por lo que ya justamente tenemos esa capa de personalización que es bastante fácil de usar, ¿sí? Perfecto, no, muchísimas gracias en serio por responder todas las preguntas y los esperamos en texetera.co Gracias, Felipe, gracias por la invitación. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para poder hablar de vivo en Colombia. ¡Gracias!